Vibra La verdad tenemos del fondo de nuestro corazón ¿Y qué necesito, Karencita? ¿Dime? ¿Qué necesito? Post-its, un velón O sea, papelito, sí Un velón bien bonito porque tiene que acompañar todo el año ¿Y algún color? ¿Algún colorcito? Cualquiera, listo Velón, post-its, lápiz y papel Y obviamente pues briqué para prender el velón Ok ¿Velón es sirio? ¡Eso! Sí, velón, velita Velón, velita Eso Un sirio Un sirio Ay, qué lindo Muy bien, listo ¡Eva! ¡Eso! Ya ha durado ¡Eso! Te olvidé Qué buen plan para mañana, Karencita Muy bien Oye, Cris también nos ha tenido una cantidad de planes impresionantes Así es, Karencita, planes de sembrinos Lo decíamos también, Bogotá también se convierte en una de las ciudades más visitadas por esta temporada Y hemos también estado hablando de la actividad que tiene la alcaldía con el árbol de la abundancia en la plaza de Bolívar ¡Muy precioso! Y es así gigante y hay cosas como que se proyectan, me dijeron que está brutal No, o sea, en verdad, esto es como un circo del sol, usted no se imagina la belleza en los sonidos La puesta en escena de los artistas, los bailarines También está por ahí John Alex Toro protagonizando esta obra musical No, es que tiene en verdad de todo ¡Uy, John Alex Toro! ¡Uy! Sí, o sea, está en verdad muy chévere Maxi Y también allí, obviamente me encontré con Catalina Valencia, que es la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá Y aproveché también para preguntarle acerca del árbol de la abundancia Y pues qué mejor que Catalina que nos cuente un poquito más acerca de lo que también la gente puede ver en este espectáculo Pues muy felices con este espectáculo maravilloso que es nuestro árbol de la abundancia Volvimos con toda la energía y la alegría para Bogotá para compartir un gran espectáculo en gran formato con Mapping Más de 200 artistas que han participado Es creación local, estructuras enormes que nunca se habían hecho en el país Todos los bogotanos, las bogotanas, todos los ciudadanos que habitan en esta ciudad del país Y de afuera pueden venir a disfrutar de un gran espectáculo que nos llena de esperanza Justamente de pensar que podemos ser abundantes después de una pandemia Y que no habíamos podido hacer en una Navidad tan linda como la que queremos dejar este año Vamos a estar del 15 al 23, todas las noches, a las 7, a las 8.30 Para que vengan todas las familias, todos los que quieran venir Será el gran espectáculo de Navidad Catalina ya está con dos funciones, carencita Ah, la gente no tiene excusa ¡Treso! Tan lindo Me parece maravilloso Total, y aparte de esto, Catalina, también ¿Qué otras actividades van a tener las personas o los visitantes y propios que estén aquí en la ciudad Para disfrutar en esta temporada decembrina? Van a poder encontrar alumbrado en todas las localidades de Bogotá Van a poder encontrar conciertos en nuestra Orquesta Filarmónica de Bogotá Actividad Recreo Deportivas en todos los parques de la ciudad Vamos a tener también una feria de emprendedores locales en la Plaza de la Vida de la Santa María Vamos a tener ahí para que compren cosas hechas en Bogotá Talento local, así como este gran espectáculo es de talento local También tenemos todo ese apoyo a los emprendedores locales Después de esos años tan difíciles que tuvimos Cantidades de actividades que pueden consultar en Cultura, Recreación y Deporte.com.com Y Agenda Bogotá.com.com Cris, mira también Los que quieran ir a buscar planes Porque ahorita es muy lindo ir a ver las luces Las actividades de Bogotá Uno entra a rutadelanavidad.com Y ahí te van a salir todos los puntos en Bogotá Que tienen recorridos Por ejemplo, dicen que el Jardín Botánico Tiene una exposición que se llama Polinizando Y está muy, muy lindo para ir a verlo con los niños Con la familia Eso te iba a decir, Nati Mi hermana, de hecho, ayer fue al Jardín Botánico Y me dijo la cantidad de gente Y que en verdad está súper, súper bonito Eso yo creo que se vuelve como un mundo mágico, ¿no? Como que no se va a entrar en otro mundo Es como entrar a Avatar Cuando se iluminaban todas las plantas en la película de Avatar Así se ve Muy hermoso Muy tremendo Qué lindo Catalina, regalos también un saludito a todos los oyentes de Vibra Y por supuesto la invitación para que no se pierdan este espectáculo El Árbol de la Abundancia Y por supuesto todos los que hemos mencionado Para que la gente esté ahí muy conectada Un saludo muy especial a Vibra Y por favor, conéctense con este gran espectáculo Del Árbol de la Abundancia En vivo en la Plaza de Bolívar Desde el 15 al 23 de diciembre Dos funciones, 7 de la noche, 8.30 Pueden llegar aquí Es gratuito, es para todos y todas Hasta mañana, Karencita, no hay excusa Mañana usted para que se programe Que es el último día Vaya y disfrute de este espectáculo en particular Que está buenísimo No, increíble Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las mañanas ¡Feliz Navidad!